mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz martes de ross recuerden que hoy si vienen a ross en martes y tienen de 55 años para arriba no se les olvide pedir a sus cajeras que les den su descuento del 10% ok les digo para que se ahorren un poquito de dinerito vamos a mirar mercancía mis amiguitas voy a salir temprano porque me tuvo que ir al doctor pero que creen en cuanto salí del doctor y corrió otra vez a la tienda vamos a empezar mirando estos de la marca talina 17 dólares no puedo salir de ross la verdad es una adicción mis amigas adicción trabajar ahí adicción a estar comprando un diamo de 14 dólares es así en qué bonitos qué detallito mucho guarachito ya 15 dólares por estos de la marca si la nfc y alante si que en white en 8 estos son de 17 dólares negros y vean cuánto brillo está llegando 16 dólares por estos de sí 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 y de este lado están estos de la marca rips 22 dólares dice que la pachurra es un es para que nos demos cuenta que están súper blanditas se sienten muy bien 25 dólares marca 10 esto es tela ok pero en ese color y aquí tienen otros pero estos parece que son de la marca colombia 18 dólares por estos en 8 y medio y aquí veo algo diferente que son estos de college spring es de 15 dólares y los tienen así en negro también de nuestros súper dorados en tamaño 9 son de 25 dólares y la marca es alto que diferentes verdad para todos los que les gusta lo dorado tiene su cierre aquí al lado en tamaño 11 están estos de 10 22 dólares por ellos como pueden ver llegaron las chanclitas en diferente tamaño y ya llegamos al zapato más común que es el tamaño 7 33 dólares más bien el número más vendido mis amigas la mayoría son 7 que es white mt 18 dólares estos también son easy street en 19 estos como que llegaron hace tiempo para atrás si eran eran de 35 los tienen por solamente 24 así que así que así son zapatos viejos ok vamos a mirar un poquito de brasieres porque la verdad en bolsas están tristes mis amigas triste está la cosa 13 dólares por este de la marca puma es en tamaño mediano 15 dólares vean qué color perfecto para el verano 15 dólares este es de la marca velocity pero creo que este es un set de si vienes en paquetito de dos uno blanco y el otro cafecito para las princesas en 6 dólares y son cuatro de ellos marca sketcher 6 dólares por este aquí veo una etiqueta rosa vamos a ver qué es es guru active en mediano de 6 dólares original era de 8 adidas en 15 dólares vamos a pasarnos unos cuantos otro puma de 13 en color gris están enredados vean es un enredijo de ganchos estos son marica la marca y es de 13 dólares y son dos de ellos sketcher en 15 dólares dos y estos parece que son en tamaño mediano también en tamaño grande también tienen sets así de 15 dólares este solamente es uno en 15 dólares en grande tienen diferentes vean los pumas que les acabo de enseñar cómo tienen la parte trasera se me hace muy bonito 13 dólares por ese adidas en paquete de dos en tamaño grande sí grande 25 dólares uno verde uno blanco y llegamos a la sección de blusitas para hacer sus ejercicios aero 7 dólares súper barata nike de 15 otra aero ven 7 a ver vamos a pasarnos unas cuantas ya viene todo lo de manga corta o más bien sin manga de 15 dólares esta under armor aquí tienen otro que es este active top este es de en tamaño mediano de la marca tommy en 10 dólares que está súper barato para las que quieren enseñar el ombliguito calvin también active de 13 dólares qué raro se pone mi teléfono cuando enseño lo negro se pone como marillento ya andamos en el tamaño grande ok otra calvin de 11 dólares pero estas parece que nada más tienen vean el loguito súper pequeñito otra de 11 dólares también igual tiene el loguito ahí el nombre tommy de 14 rapidito porque estamos mero abajo de la bocina vean sus mascaras en solamente 4 dólares estas siempre llegan aquí a Ross y también tienen las de Maybelline en 4 dólares también mis amigas son negras negras ahí dice very black así que bien negras que van a estar vamos a ver como pueden ver están vacíos también en maquillajes va llegando poco a poquito pero nos vamos a tardar unos billitas mis amigas 4 dólares por estos sombrillitos y tienen esta eh que viene en paquete de 3 por 5 dólares bird's piece y este es de 3 dólares es humectante para los labios los labiales también de solamente 6 dolaritos y la marca es esta hay veces que cuando me calculo que no puedo leerles digo esta es la marca ahí leenle ustedes vean aquí tienen otros en 6 dólares que son estos brillos en 6 dólares también ando en busca de unas mascarillas para mi nena que se encontró que son buenísimas le estaban saliendo muchos granitos ya por sus tiene 10 añitos pero ya ya le estaban saliendo granitos y vieron que se los quitó súper rápido estas son de 5 dólares la chiquilla mis amigas se mete a google y encuentra cosas que si funcionan 5 dólares por esta y tiene colágeno esta trae todas estas incluidas es de 5 dólares también creo que si si son 5 de ellas 5 dólares por estas vitamina C estas son de 5 dolaritos creo que ya hasta a mi me hizo no me gusta casi ponerme pues mascarillas pero creo que ya también a mi me empezaron a gustar me puso una el otro día se siente rico 4 dólares por esta tiene vitamina C y pepino 5 dólares por estas mascarillas para las manos y siempre aquí tienen vitamina E de 7 dólares todo el tiempo la podemos encontrar aquí colágeno y este ácido que nunca lo puedo nombrar por eso nada más digo este ácido 8 dólares el chiste es que vean el producto y lo están viendo este es de 10 dólares unos nuevos que son colágeno crema de noche en 5 dólares y tienen esta moradita que es este ácido también en 5 dólares también vitamina C serum nada más que no le miro el precio 5 dólares esta es la misma cosa unos vestiditos para el verano mis amigas 16 dólares por este y es de señora no es de señorita ok por la etiqueta blanca dice meses este también parece que es de señora señora lo hice muy largo nada más para asegurarme este es en tamaño 14 que viene siendo 1X y aquí tienen los de las muchachitas claro son un poquito más destapaditos en 10 dólares 13 por este trae su cintito incluido vean aquí tienen otro color pero este la etiqueta azul es para señorita señorita también y es así otro de señorita ven que bonitos me encantan me encantan este es de 14 dólares 20 por este y la marca es Lark Grey que hermosos verdad todavía estamos esperando los camiseros que aún no llegan 16 dólares por este de señora en tamaño 12 en 16 dólares súper barato y está muy bonito el vestido sin manguita es lo único que tiene aquí tienen este en rojo de 23 dólares y es así no es muy largo 17 dólares por este de cable en gauge pero este es larguísimo este ya lo miramos bien veraniento en 13 y también es de señorita digo de señora 20 por este es el vestido largo más la chamarrita está en rosadito nada más que el precio bien gracias acá lo tiene atrás 20 dólares por este vean nada más qué largo está este parece como un camisón de 17 dólares es suelto vean nada más qué amplio de la parte de abajo aquí veo unos tirantitos de un Calvin vamos a ver qué es este blanco de 35 dólares es así la manguita bombachadita ese ya lo miramos así que no lo pasamos 18 dólares de Shelby & Palmer 12 por este 30 viene con esto en la parte de arriba y el vestidito sin manga en la parte de abajo o sea viene con su saquito incluido Nine West de 20 con las manguitas así que se transparentan otro en este color bonito de 17 dólares este va sueltecito en verde de Shelby & Palmer 16 dólares por este 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 se siente la tela fresca 17 dólares también todo esto que hemos mirado es en tamaño grande ok no nos dan descanso de estos días festivos vean 12 dólares por este lo celebran esto en México mis amigas el día de San Patricio esto es de 6 dólares 8 por este y estas calabazas como que se quedaron del tiempo de otoño ¿verdad? 6 todo eso va a rebajar ven este que bonito 9 dólares pero vean todo lo verde ya está empezando a llegar allá veo las troquitas todo eso para decoraciones aquí tienen estas arriba en 12 dólares este es de 8 esta me gustó ya ven que a mí me gusta todo con troquitas 7 dólares por este y me imagino que estos otros van a ser también de 7 dólares 4 por este y a ver este otro que son decoraciones en 10 y esos de mero arriba son de 13 dólares pero están súper grandes a ver vamos a mirar en zapatitos a ver si nos encontramos algo nuevo todo esto es de hombre champion de 40 dólares que son en tamaño 10 aquí veo Reeboks y pero son de mujer mis amigas son de 33 dólares filas de 30 que son así y estos parece que son tamaño 10 también pantuflitas de la marca náutica en tamaño mediano por 12 dólares estos van a ser sketchers todos negros de 40 dólares y lotini parece que es la marca de 25 dólares 10 dólares no 10 dólares es tamaño 10 y de cuánto es lo que quiero saber 25 dólares por esos esa marca no la había mirado 10 eran de 50 y los tienen por 35 en tamaño 9 estos pumas están bonitos bueno me había gustado lo gris del lado estos de 23 dólares en tamaño 6 pero creo también no es de niños por eso es que el precio está tan reducido tan bajo van de hombre en tamaño 7 vean como tienen aquí al lado están bonitos están un poquito diferentes 13 dólares por estos de la marca dockers pantuflitas bien lindas de pokemon mis amigas de 40 dólares en tamaño 9 y medio estos son así pero parece que lo de pokemon solamente lo dice aquí dentro estos son así pero parece que lo de pokemon solamente lo dice aquí dentro super coloridos de 35 dólares estos son Ralph Lawrence en 10 y medio solamente 25 dólares que baratos tal vez porque son tela ya ven que la tela se ensucia super rápido pero que buen precio por ellos siento como que si están bajos en zapatos de verdad 28 dólares por estos es que con eso de que todos llegaron ayer de visita a buscar ofertas de 49 centavos que creen mis amigas los que no encontraron ofertas de 49 centavos se llevaron un puño de cosas de precio completo así que de aquí hizo mi dinero Ralph hizo dinero mis amigas porque entraban por unas cuantas cosas de 49 centavos y salían con el carrito lleno de otras cosas 40 dólares por estos nike hermosos son formas que ellos usan me imagino para atraer a la clientela estos son calvins de 20 dólares en tamaño XL y al parecer son como 3 boxers bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar porque ir a la ropa pero también ya revisándole no se mira que haya mucha de la que nos encanta a nosotros ok entonces creo que nos vamos aquí les dejamos este video 13 dólares por estos de la marca de la arañita Dockers en 8 dólares y a lo que dice son 4 ahí tienen otro en otro color náutica súper barato pero buenos son de 10 dólares Levi's en 10 también y aquí hay más náutica más coloridos un tamaño grande 10 dólares ok aquí las dejo nos miramos mañana y mañana ya saben que como es miércoles salemos corriendo a las tiendas desde tempranito ok así que nos miramos mañana mis amigas cuídense mucho que el eterno me los deniga hasta mañana adiós chau 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 ¡Gracias!